Música Queridos hermanos y hermanas Pedir un signo prodigioso Es tentar a Dios E ir en contra de la virtud de la fe De forma enigmática Jesús afirma que lo único que Recibirán las generaciones Es el signo de Jonás Interpreta el relato de muerte y resurrección Del profeta Como vaticinio De su misterio pascual Pero también de su predicación Jonás Primero huye de Dios Que lo llama para ser profeta Y llamar a la conversión a la ornivita Y es allí donde es arrojado En ese huir de Dios Es arrojado en el mar Y permanece Tres días y tres noches En el seno Del cetáceo De la ballena Y tiene que ir Y llega a Nínive Por designio de Dios Y predica A los nininitas La conversión Y este pueblo se convierte De verdad Ese es el signo de Dios Jesucristo es más que Jonás Hay que escucharlo Hay que convertirse A su mensaje Al Evangelio Esa es la gran invitación También La reina del sur Representa a la iglesia Que se levanta De todos los confines De la tierra Para escuchar La sabiduría del Padre Que es el mismo Señor Su Hijo Jesucristo Que es más que Salomón No se notará otro signo Jesucristo Es el signo de Dios Jesucristo En su pasión En su muerte Y resurrección Jesucristo crucificado Es el gran signo de Dios Si no Miramos a Cristo Y no entendemos Su mensaje De amor Aunque hayan Milagros Extraordinarios No creeremos Cristo Que se ofreció Por nosotros Quiere Por amor a nosotros Y por amor a la humanidad Quiere provocar La misma respuesta De su oblación De su entrega Él se da por amor Entonces espera De nosotros Respuesta De amor Cristo no obliga Al hombre A creer Con un signo Aplastante Sino que Prefiere Ganarse su amor Muriendo Muriendo Por él Jesús mismo En su misterio Pascual De muerte Y resurrección Es la gran señal Del amor De Dios Hacia nosotros Si no lo captamos Si no lo entendemos Es imposible La fe Por muchos milagros Por muchos milagros Que se acumulen En nuestros ojos El verdadero creyente No pide No pide Ni necesita Milagros Para creer Y convertirse A Dios Le basta Con ver La obediencia Incondicional Y del amor De Dios En la medida De Jesús Crucificado Ese es el signo Que se nos Ofrece Cada momento Cada día El signo De Jesús Crucificado El signo De la cruz Gloriosa Provoca La conversión Y debe provocar En todos nosotros Un cambio De vida Como para los Habitantes De Nínime La predicación De un hombre De Dios Horaz Se convirtieron Ante el llamado Ante el mensaje Predicado Por el profeta Jonás Y el Señor Es más que Jonás Los escribas Y fariseos Y todos los que Vengan a Jesús Lo han visto Obrar milagros Pero Les ha faltado La fe Para dar un paso Hacia un cambio De vida A una apertura De mente Y de corazón Si no hay conversión Por muchos signos Que veamos de Dios En nuestra vida No va a provocar Nada Necesitamos Apertura de mente Y de corazón Esa es conversión Cambio de mente De corazón Aprender a leer Los signos De Dios Desde la Fe Para provocar En nosotros Más fe Incluso Los milagros Se dan por la fe No al revés No por milagros Creemos Todos los milagros Que Jesús Obró en la vida De las personas Es por fe Tu fe Te ha curado Tu fe Te ha salvado Decía el evangelio De ayer Entonces ¿Por qué pedir Signos y señales? Si ya los tenemos La Eucaristía Es el gran signo De la presencia Eterna De Dios Entre nosotros En la prolongación Y la actualización Mejor dicho Del sacrificio De Cristo En la cruz Por nosotros Todos los días Somos testigos De este gran Milagro de amor ¿Qué debe provocar En nosotros? Respuesta De amor La misma ofrenda De amor La misma respuesta De amor Que así sea De amor Dos términos Gracias por ver el video.